¡Muy buenas amigos! Bienvenidos una vez más a la isla de Inki y bienvenidos a un nuevo episodio de este Randall's Monday. Como sabéis ya estamos en el día 3 y bueno, en el día 2, lunes 2, hicimos varias cosillas para que este lunes fuera diferente. Estamos intentando realterar la historia para ver qué pasa en el espacio-tiempo. Vamos a salir de aquí, estamos intentando conseguir el anillo porque lo va a llevar Charly a la de Saif y Con y también vamos a intentar que nos readmitan en nuestro trabajo. Vamos a salir de aquí, si no habéis visto los anteriores episodios, como siempre digo, os recomiendo que lo hagáis. Como veis la puerta de Mortimer no tiene tanta basura, es un detalle que os dije que os fijarais en el anterior episodio antes de terminar. Vamos a mirarlo. Está cerrada. Mortimer ha tenido la precaución de llevarse el pomo. No le gusta que hurguen en sus cosas. Como veis Mortimer se lleva el pomo. Vamos a ver dónde está, después le vais a ver dónde está Mortimer. Vamos a mirar el periódico, lo cogemos. De nuevo Matt en portada. Empieza a ser un triste clásico. Y bueno, vemos que Matt ha vuelto a morir, una vez más es lunes. Matt ha vuelto a morir, congelado, se ha congelado de hecho. Y vamos a salir por la puerta o a intentarlo de nuevo. Como veis Randal abre y ahora parece que es escocés, el señor Marconi. ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba. Señor Marconi, me encanta su nuevo look. Definitivamente hoy ha conseguido superarse. ¿A quién carajo le hablas, Higgs? Nada de bromas con mi nombre. Los McCornel no toleramos esa clase de estupideces. ¿Los McCornel? Esto mejora por momentos. Y ahora además se llama McCornel de apellido. Vamos a hablar con él todo lo que podamos una vez más. Por tercera vez. ¿Qué tripa se le ha roto hoy? Como si no lo supieras de sobra. Es día de cobro, Higgs. ¿Otra vez? Pues teniendo en cuenta que me debéis tres meses, sí, otra vez. Y espero que no pretendas volver a pagarme con monedas de chocolate. Pues nadie lo diría viendo su figura. Ayúdeme. Llevo unos días en los que siento la necesidad vital de acumular toda clase de trastos. Y lo peor es que en el fondo sé que todo terminará siéndome útil para algo. Hijo, creo que deberías ver a un especialista. Eso que dices no suena muy bien. No, en serio. Estoy a un paso de convertirme en MacGyver. Estás a un paso de terminar en la calle, como sigas acumulando basura en el piso. Seguimos hablando con él. Supongo que ya se habrá enterado de lo de mi colega Matt. Sí, lo he visto esta mañana en el periódico. Lamento mucho lo de tu amigo. Siempre me pareció un chico responsable. Un ejemplo de civismo al que deberías seguir más a menudo. Sí, bueno, la mayoría de los bares le tenían prohibida la entrada. Y recuerdo una época en la que la Interpol lo quería muerto. Por no mencionar que mordía a los niños. Flojo, pero les mordía. ¿Tienes idea de por qué pudo suicidarse? Tú eras su amigo, algo deberías saber. Bueno, tengo una teoría. Llevaba una época un poco raro. Obsesionado con viajar al futuro. O decía que este era el futuro. Y algo sobre que todo es un sueño, no sé. Malditas sectas. ¿Sectas? No, nada de eso. Creo que la culpa fue de los videojuegos. Sabía que al final pasaría esto. Demonios, chico. ¿Y no se te ocurrió intentar ayudarle? Mi filosofía es, si no regalan nada, no te metas. La mía es, págame ya o muere. Bueno, vamos a decirle esto último. Mac Cornel, ¿eh? Supongo que de ahí lo de la falda. Siempre igual, Higgs. No es una falda, es un kilt. Y como yo, lo llevaron mis ancestros y los ancestros de mis ancestros. Así es como debe ser, muchacho. Pero, ¿sus ancestros no eran canelonis? ¿Qué? Diablos, no. Pues yo siempre pensé que... Higgs, estás volviendo a hacerlo. ¿El qué? Cambiar de tema para evitar darme mi dinero. Sí, y hablando de dinero, creo que últimamente está usted ganando mucho. Me da igual lo que hayas oído por ahí. Cuando perdía, nadie se quejaba. Y ahora que llevo dos timbas heridas desplumándoles, todos son lloriqueos. ¿Timbas? Sí, los jueves. ¿Estamos hablando de póker? Yo no. Pues yo sí. Y más vale que me pagues si no quieres que tome medidas. Ahora sí que puedo contratar sicarios. Pues hoy es su día de suerte. Tengo aquí un buen fajo de billetes que llevan su nombre. ¿Le interesa? Sabes que el truco de los billetes del Monopoly no va a colar por segunda vez, ¿verdad? Sinceramente, me sorprende que colara una primera. Reconozca al menos que siempre me lo he currado. Chico, me tienes harto. Una sola estupidez más y... Tranquilícese, señor Marcon... Marconel... Marconel... ¿Y a qué pobre desgraciado has engañado esta vez para conseguirlo? Bueno, vamos a decirle esto, por ejemplo. Es dinero sucio, pero se puede lavar. Me importa un carajo de dónde haya salido. Ahora es mío. ¿Cree que esas son formas de pedir las cosas? Bueno, como veis, le pagamos una vez más. Chico, si quieres conservar este apartamento y la vida, será mejor que no vuelvas a meterte con mis raíces. Lucharé contra mis impulsos, pero no prometo nada. ¡Ya ha cobrado! Ahora lárguese de aquí. Me iré cuando lo crea conveniente. Bueno, me voy. Tengo cosas que hacer. Sí, y mucha gente a la que incordiar. ¿Qué insinuas, chico? Que es usted un pesado. Lárguese de aquí. Me estás perdiendo el respeto, muchacho. Y eso no es bueno. Volveré. ¿Lo sé? Ojalá no lo supiera. Esto no va bien. Si voy a tener que pagarle al viejo cada mañana, la pasta va a desaparecer muy rápido. Necesito recuperar ese estúpido anillo cuanto antes. Bueno, Randall ha dado un dato importante y como habéis visto, estaba aquí el sargento Kramer, como observándonos desde su coche. Nosotros ya le conocemos. Y vemos que hay koalas por aquí. Vamos a echarle un vistazo. Es la cosa más mona que he visto nunca. Y también la más apestosa. Antes no había esos koalas y vais a ver ahora después por qué es. Vamos a entrar en el callejón porque está aquí nuestro amigo el vagabundo. Como siempre, vamos a hablar con él. Precisamente estaba pensando en ti. La búsqueda de lo que crees que es la verdad jamás te llevará en la dirección adecuada. ¡Basta! No empieces con las frases de autoayuda. Sabes la situación en la que me encuentro, conoces el anillo y lo que me está haciendo. Veo lo que ha sido, lo que podría ser y lo que será. Estás intentando recuperarlo. Y eso es peligroso. El anillo tiene voluntad propia. Está jugando contigo. Vamos a decirle que nos cuente más. Cuéntame más sobre el anillo. Durante muchos años fui su dueño. Hasta que se cansó de mi compañía. Parece que ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Pasárselo bien con desconocidos. Nada de compromisos ni encariñarse con nadie. Siempre con alguien diferente. Y arruinándoles la vida a todos. Entonces el anillo te convirtió en el vagabundo maloliente que eres ahora, ¿no? Exacto. Por muy extraño que pueda parecerte, no siempre he sido un vagabundo. En realidad es una historia graciosa. Antes de que el anillo llegara a mi poder yo era un... ¡Basta! Me estás aburriendo a un ritmo muy rápido. No me extraña que el anillo se cansara de ti. Eso, eso ha dolido. Bueno, vamos a seguir hablando con él. Dime, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Debes seguir tu instinto, llegar hasta el final. Y pagar por todos tus pecados. ¿Pagar? Tú déjate llevar. Solo hay una forma de resolver tu problema. Cambiando el presente, reescribirás el pasado. Todo lo que toques, permanecerá siempre marcado. Ah, vamos. Todo eso ya lo sé. Dime algo que no sepa. Morirás asesinado. ¿Qué? Y tú mismo serás el responsable de tu muerte. Me estás dando mal rollo. Para eso estoy aquí. Bueno, no le falta razón, ¿eh? Lo veréis en el futuro, que eso es cierto lo que dice. Y vamos a decirle esto. Oigo al anillo. Me dice que no hable contigo. Vamos a salir por aquí. Y vamos a ir hacia la calle donde está el Emerson Express. Porque vamos a ver por qué los koalas están aquí. Como veis, ahora sale aquí la consulta psiquiatra también. Porque nos dieron la tarjeta. Y vamos a ir hacia la tienda de empeños de Mel. Para ver que está cerrada. Y que está en la Sci-Fi Con. Como veis, ahora no está el cartel de la Koala Con. Como veis, han cambiado el póster, como os ya digo. Y bueno, de hecho, si vamos al metro. Vemos que todavía no habría aparecido. Pero bueno, vamos a ir a Emerson Express. Porque así vamos a ver si podemos conseguir nuestro empleo. A ver que nos dice nuestro ex-jefe. ¿Cómo está mi jefe favorito? Vaya, vaya, vaya. Vaya, tienes mucho valor para volver por aquí. Yo no lo habría hecho. Bueno, vamos a seguir hablando con él. Tenemos la sorpresa de que tenemos el catálogo de Super Hot Chick. Y él piensa que está roto y reventado. Y de hecho lo está. El que tenemos es otro. Pues claro que tengo mucho valor. Yo soy muy valiente. Sí. Hace falta mucho coraje para plantarte aquí después de lo que hiciste. Pero, ¿qué hice? Tengo muy mala memoria para estas cosas. ¿Te leo la lista completa? Nah. Ya me está aburriendo y ni siquiera he empezado. No me andaré por las ramas. Hay que entregar este paquete en la Sci-Fi Con lo antes posible. Pero no serás tú quien lo lleve. Estás fulminantemente despedido. Pero si soy el empleado del mes. Ya te dije que eructar el abecedario hacia atrás no te convierte en el empleado del mes. Esto sería muy diferente si viviéramos en Irlanda. No lo sé. Lo único que quiero es que te vayas de aquí. Y no volver a verte nunca. La otra opción es estrangularse con mis propias manos. Pero es más sencillo despedirte. Aunque menos placentero. Eso que está diciendo no es lo que siente en realidad. Usted y yo somos como uña y carne. Como las parejas cómicas de la tele. Inseparables. ¿Qué haría usted sin mí? Dormiría tranquilo por las noches. Sin miedo a que un desgraciado como tú me destroce la oficina y luego le prenda fuego al almacén. Jamás le he prendido fuego al almacén. ¡Hicks! ¿Le he prendido fuego al almacén? Vaya. Parece que una vez más los universos paralelos superan al original. Bueno, creo que ese dicho no era exactamente así, pero no importa. ¡Fuera de aquí! ¡Estás despedido! ¿Acaso piensa que puede despedirme así como así? ¿A qué juegas, Hicks? ¿Te crees en posición de amenazarme? Yo a usted no le he hecho nada. ¿Serás bastardo? ¿Qué me dices del catálogo de Superhotchick? ¿Sabes de sobra que era mi más amada posición desde hace años? Me divorcié de mi mujer por culpa de ese maldito catálogo y ahora tú lo has arruinado totalmente. En realidad... ¡Cállate! No quiero escuchar ninguna estupidez más. ¡Fuera de mi vista! Bueno, como veis nos echa. Como veis está todo lleno de fuego esto, como restos de que ha estado incendiado. Y nos ha dicho que en la realidad alternativa nueva, pues... El día anterior prendimos fuego al almacén. Vamos a darle el catálogo de Superhotchick que robamos en el anterior episodio. Y lo va a flipar en colores. ¿Y qué me diría si le digo que tengo aquí su preciado catálogo? ¿Pero qué? Yo juraría que... Usted siempre está jurando. Cierre el maldito pico y deme el condenado paquete. Un momento. No puedo creerlo. Gracias a Dios. Yo no diría tanto. Hago lo que puedo. Incluso parece estar en mejor estado de lo que recordaba. Y esta funda es nueva, ¿verdad? Supongo. Y yo que pensaba que lo habías calcinado junto a toda la trastienda. Y lo que hiciste fue salvarlo. Si no supiera que esto vale una fortuna, pensaría que no es el mío. Pero obviamente tiene que serlo. ¿Fortuna? Mierda. No lo recordaba. Chico, eres un maldito héroe. ¿Pero qué digo? ¡Eres el empleado del año! Eso sí lo sabía. Toma, chaval. Sé que te hacía ilusión entregar este paquete. Disfruta en la convención de ciencia ficción. Te lo has ganado. Y que no se te olvide que te firmen el albarán. Bueno, como veis, nos readmiten. Nos dan un paquete y un albarán. Hay que entregarlo en la sci-fi con. Esa va a ser nuestra entrada, de hecho, para poder entrar allí. Y bueno, de hecho, vamos a ir para allá. Pero lo vamos a dejar para el próximo episodio. Os voy a dejar un poco con la intriga porque antes de llegar a la sci-fi con van a pasar cosillas. Y bueno, amigos, os dejo con la intriga, como os ya digo, y nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este. Si ha sido así, darle a like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos, comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladink, amigos. Chao. Chao.